A ver, como que me quiero una actualización el día de hoy de Apex, me estoy dando cuenta, estoy llegando a la casa apenas después de un día bastante ajetreado Y me estoy dando cuenta que hay nueva actualización de Apex hoy día 3 de septiembre, son las 5.37 a la hora que estoy grabando esto Estoy a una hora y media antes de comenzar el stream en Twitch Por lo que veo, por lo que veo, por lo que alcanzo a ver a simple vista, los escudos regresaron a ser lo que eran antes Como lo dije anteriormente, no me molestaba el Time to Kill rápido, no me molestaba que los escudos fueran diferentes Pero tampoco me molesta que regrese a hacer eso, ¿saben? O sea, de esta forma el Time to Kill va a ser un poquito más alto Y hay que ver ahora qué armas son buenas con este update, ¿no? O sea, regresando a los escudos como era antes ¿Cómo era para traducir esto? A ver, comenzamos Hola a todos, soy Jason McCord, director del diseño de Apex Legends En la temporada 6 hicimos algunos grandes cambios en la forma como funcionaba nuestra armadura En primer lugar, toda la armadura se convirtió en Evo Armor o Evo Escudo En segundo lugar, todos los valores de armadura se redujeron un 25% Después de dejar que el cambio se cocine a fuego lento durante unas semanas Hemos analizado algunos datos recopilados de los comentarios de los jugadores lo suficiente como para tomar una decisión Vamos a revertir los valores de armadura a valores previos de la temporada 6 Este cambio está ocurriendo hoy en día en todas las plataformas Mantenemos el cambio de la armadura Evo, o sea, hay Evos para siempre Me gustaría aprovechar esta oportunidad para explicar por qué hicimos ese cambio y por qué lo estamos revirtiendo Desde el inicio del desarrollo de Apex Legends, uno de nuestros pilares principales fue el conseguir La calidad debería dar a esos jugadores una ventaja significativa Nuestro objetivo era promover la estrategia y el presionamiento del campo de batalla y control del mapa Con estas tácticas se ejecutaron bien, pero un equipo todavía te superaba debido a la habilidad mecánica En la temporada 1 y 5 sentimos que este equilibrio se logró bastante Sin embargo, con la introducción del cambio de armadura Evo, vimos en nuestras pruebas de fuego internas Que los jugadores estaban logrando armadura roja 125 más a menudo Y a más jugadores estaban luchando con 225 hasta el total Esto comenzó a cambiar las batallas más de lo que nos gustaban Y los buenos jugadores fueron capaces de superar los equipos de manera más consistente Incluso si el enemigo había trabajado por una posición mucho mejor al reducir los valores de armadura Sentimos que habíamos ajustado para la posibilidad de la armadura roja más que cualquier cosa Ahora es importante tener en cuenta que hemos probado esto durante meses internamente De esas pruebas de juego los comentarios fueron positivos Pero somos un pequeño grupo de personas en comparación con los millones que juegan Apex Legends todos los días Los niveles de habilidad en nuestro equipo son variados Y los grandes cambios y equilibrio realmente solo van a ser examinados En cuanto recibamos comentarios de todos ustedes Siempre nos esforzamos por mejorar la experiencia de Apex Legends A veces estos cambios pueden ser más experimentales No siempre vamos a hacer las cosas bien Pero es importante que escuchemos y corrijamos las cosas cuando no lo hacemos Antes de continuar con este video quiero decirles que este video está patrocinado por el señor Rex Este muchacho me dijo que si podíamos mencionarlo en el canal Pero su historia me gustó bastante y les explico por qué Él me comentó que su familia no cree en él como creador de contenido Y me sentí bastante identificado con esto Me di cuenta de que es bastante frustrante que la gente que está cerca de ti no te apoye Y es por eso que nosotros que somos dos familia online lo vamos a ayudar Como pueden ver tiene solamente 148 suscriptores Pero yo prometo que si este muchacho llega a los mil suscriptores con este apoyo Yo buscaré un código personalizado para tener partidas en el canal Para que todos ustedes y yo podamos jugar partidas personalizadas y divertirnos bastante Vamos a apoyarlos, vamos a darle caña Vengan a ver sus videos, vengan a suscribirse Porque créeme que ayudaríamos de una manera muy importante Al crecimiento de este creador de contenido pequeño Venga, yo sé que tenemos la fuerza Sin nada más que decir, continuamos con el video Bravo, bravo, esas son palabras claves No podemos prometer que no volveremos a intentar cambios experimentales Adelante, yo creo que deben experimentar lo que quieran para ver qué es lo que más nos gusta De hecho te prometo que cambiaremos el juego para mantenerlo fresco e interesante a medida que pasan los años Que pasan los años, ojito, eh Ojito, quieren darle mucha vida a Apex Espero que este parche demuestre que estamos pensando profundamente en nuestras decisiones Pero lo más importante, escuchando a nuestros jugadores Además de los cambios de armadura, hemos abordado una serie de problemas que estamos enumerando a continuación Gracias por leer y te veré allá afuera Jason McCord, director de diseño Perfecto Ok Los evoscudos se quedan Pero el daño y todo subió los 25 puntos de vida Los evoscudos están como antes Está bastante bien Porque ahora tienes que farmear el evoscudo Tienes que meterle cañita Y el daño que hagas va a ser el daño que vas a tener Ve, hay muchas cosas que podría decirte negativas Pero también hay muchas cosas que podría decir positivas No debería jugar, al rato que esté jugando veré qué onda General, se han corregido varios bloqueos del servidor Perfecto Se realizaron ajustes en la apariencia de varios holos precios Eso no me ha tocado verlo Se ha eliminado una línea de voz de caustic inapropiada No me ha tocado verlo Audio, se ha corregido un problema que provoca el audio Que el audio no se producía al grabar la Devotion y el Bolt Ok Esto pasaba mucho Pero bueno, sonaba como Aunque no he disparado estas armas Sonaba Qué bueno que ya se corrigió Se ha corregido un error que provoca que el deón de cripto En gas caustico se jugara a todo el servidor No sé qué se hace jugar A la traducción está pésima Pero esto no me pasó Arreglado el marcador de los replicadores de fabricación En la nave jugando un ping Veo, dice vamos aquí Ok, antes decía creo que vamos aquí Cuando marcabas la máquina de crafteo Creo, no lo sé Replicantes Se ha corregido un error de los escudos de Evo Que requiere exactamente 100 de daño Para que no evolucionara Que eran los 100 puntos Esto me pasaba Que el Evo se quedaba en cero Y no avanzaba Esto pasaba mucho Qué bueno que ya lo corrigieron Se ha corregido un problema que provocaba Que la configuración del controlador ninja No pudiera usar replicadores Ojito Siempre los que tienen configuración ninja Tienen muchos problemas Bastantes Por eso yo no recomiendo mucho esta configuración Porque siempre con todos los updates Hay muchos problemas Hay muchos problemas No es la primera season Que la gente que tiene mando ninja Le falla Déjame aquí en los comentarios Si usas ninja y te ha pasado algo Déjame aquí abajo Qué te ha pasado Se ha corregido un error que provocaba No poder revivir a un compañero de equipo Cuando se les derribaba Mientras se usaba un replicador Ok Se ha corregido un error que provoca Que el escudo de domo De una Sheila Permitiera a jugador disparar A través del escudo Eso estaba muy roto Que pones el domo en la Sheila Y Sheila podía seguir disparando La muralla Se ha corregido un problema Con el spam boom De spam de no mercy A todo el servidor No sé qué sea eso Se ha corregido Qué más dice Se ha corregido un error Que provocaba que las parejas De cubiertas amplificadas Requeriendo más impactos De reliquias Desde el cuerpo Oh Eso está muy cabrón Eso está muy cabrón Porque Yo no sabía Porque no tengo reliquias Pero sí me contaron unos amigos Que cuando le pegabas Con la reliquia A las murallas De Rampart Las rompías Con más golpes Y con golpes Sin reliquia Las rompes con dos Se ha corregido Un bloqueo El servidor Cuando Sheila Es destruida Mientras alguien Lo usaba Ojito Se bloqueaba El servidor Si destruían a Sheila Mientras alguien La montaba Nunca me ha pasado Se ha corregido Un problema de cripto Que provoca que Hack no detectara Jugadores en Sheila Eso tampoco me pasó Porque no soy Me en cripto Porque me en cripto Es bastante retorcido La verdad Y se ha corregido Un error que provocaba Que el portal desapareciera Bueno bro Eso estaba cabrón Me pasó bastantes veces Y creo que una vez Perdimos una partida Por esto Literalmente Teníamos una rotación completa Hacia la mejor posición Y Tomé el portal En ese momento Mataron a mi compañero Y el portal desapareció Automáticamente desapareció Y me dejó en la grieta A mí O no Ni siquiera desapareció Se buggeó el portal O sea No sé Estuvo raro Estuvo raro Se ha corregido Un error Que se ha corregido Un error Que se ha corregido El error Que se indica Que el portal de grieta Está demasiado cerca De un replicador El joder interactúa Con el replicador Ok Esto tampoco me ha pasado Y Loba Loba siempre con sus bugs Se ha corregido Un error Que provoca Que el transporte De Loba Fallara en ciertas áreas Perfecto Perfecto Dice Suscríbete Bueno Que pienso Cerca de todo esto Que pienso Que pienso Cerca de todo esto De los ceboscudos Que pienso Cerca de todos los cambios Que pienso Cerca de las cosas Que solucionaron Como les Lo he dicho siempre A mí no me molesta Ningún cambio Que realicen En el juego Ningún cambio Me molesta No creo que estos 25 extras Hagan que la gente Puchee más O sea más agresiva Al contrario Estos 25 extra health O sea Tardar más En llegar al Evo escudo rojo Va a hacer que la gente Estee un poquito Más atrás Eso es lo que yo pienso Eso es lo que yo creo Tendremos que ver En el juego Tendremos que ver Cómo evoluciona El juego Con las armas de energía Que están ahorita Muy fuertes Y con estos cambios En los escudos No sé si habrán metido Algún tipo de Nerfeo O algo A las armas de energía Digo A veces meten Silent Nerf Que es como Un nerfeo silencioso Que le meten A ciertas cositas Para que no nos demos cuenta Que están O sea que están nerfeando algo Ya saben No sabemos si Le metieron algo a las armas O no se las metieron De pronto yo actualicé el juego Voy a entrar a jugar A ver qué es lo que pasa Quiero que me dejes aquí En los comentarios Qué es lo que tú piensas Acerca de esto Es un aplauso O sea es un aplauso Muy grande ¿Cuándo salió la temporada? Esta temporada salió Hace dos semanas ¿No? Más o menos dos semanas Salió el lunes El lunes 27 Lunes no El lunes 24 O lunes Lunes 24 O lunes 17 Uno de esos días Una de esas semanas salió No me acuerdo Qué día fue exactamente Pero Qué bueno Que si el mayor El mayor número de gente Se quejaba O no le gustaba este cambio Qué bueno que la Apex Corrigió eso Y O sea más que nada Respawn Corrigió eso Para que la gente Obviamente Juegue más Apex ¿Sabes? O sea eso está Súper súper bien Vamos a ver De qué forma está repercutiendo Por ejemplo Los números en Twitch A ver A ver Apex Legends Hay 52 mil personas Pero creo que ahorita Hay un torneo ¿No? Hay 52 mil personas Mira Sushi tiene 800 Qué bueno Qué bueno Ah está jugando el torneo Sushi Qué buena Hay 52 mil personas Ahorita en Apex Legends 52 mil personas Jugando Apex Legends Ahorita Es bastante Es bastante Pero porque hay torneo Hay que ver Si en verdad Estos números Hacen que O estos cambios Hacen que los números De Apex En verdad Suban ¿Saben? Si los números Si los números Bajan Pues sabemos que Entonces estos 25 Extra de vida Pues simplemente Favorece a los jugadores Que ya llevan más tiempo Y si los números Aumentan Significa que Fue una buena decisión Pero sin embargo Yo estoy contento Contentísimo Digo Nunca me he quejado Con los cambios Ahora nada más Hay que adaptarnos A este pequeño Nuevo cambio Digo que no va a ser Mucha adaptación Porque ya estamos Acostumbrados Lo vamos a sentir Como normal Pero pues nada Espero que este video Les haya gustado bastante Cuídense mucho Nada más les recuerdo Estoy en Twitch En este momento Mientras estás viendo Este video Los veo por allá Links aquí en la descripción Y recuerda seguirme En Instagram Y en Twitter Porque por ahí Estamos subiendo fotos Suculentas Igual todas mis redes sociales Aquí en la descripción Y por allá contesto más Por Instagram Y por Twitter Contesto más Así que pueden ir A seguirme por allá Nos vemos Chao Chau